Estamos en el taller de Evalestería de Don Juan, aquí estamos haciendo un mueblecito, como un estante que vamos a querer hacer, estamos queriendo hacer para conseguir lo que es la miel. Esta es la primera parte, esta es como la base, ya cuando esté terminada vamos a mostrarlo, vas a ver qué bonito se va a ver, Juan, no estaba trabajando lo que es la caja, los marcos, está trabajando aquí con nosotros en el interior de Metepec, un poco de lo que estamos avanzando y haciendo para ir mejorando. Y el lunes lo ves, me cuesta, va fallando ahí. Jajaja Jajaja Jajaja